www.cortedirectopatagonia.blogspot.com ¡Una, dos, tres! ¡Bárbaro! Serán ellos en definitiva quienes van a disfrutar al asfalto, más que los mayores seguramente. Cada una de las ciudades ha vivido hace escasamente 48 horas una vivencia muy especial. Muchos son los argentinos que han tenido que optar entre un estilo de gobierno y otro estilo de gobierno. Mientras algunos discutían y se sacaban fotos para ver de qué manera podían publicitar el modelo y el estilo de gobierno, nosotros con los empresarios de General Roca nos preocupamos en hacer avanzar esta obra. Por eso no es casual que el mismo día que se votaba, el domingo pasado, aparecía un aviso muy grande en el diario explicándole a los vecinos del barrio Primero de Septiembre que ese mismo día concluíamos el asfalto. No solamente los obreros de la firma Erruri y Servipet que trabajaron intensamente para concluir la obra fueron a votar, sino que también vinieron a trabajar y terminaron el asfalto. Son modelos, son estilos y yo quisiera que muchísimos argentinos a lo largo y a lo ancho de la patria pudieran copiar esta forma, este método de trabajo, de empeño, de acción que hemos demostrado aquí en nuestra ciudad de General Roca. Seguramente por eso la ciudad ha crecido rápidamente, seguramente por eso son muchísimos los vecinos que reconocen el esfuerzo que estamos haciendo y seguramente por eso en el futuro toda esta experiencia que hemos sumado la vamos a poder trasladar a otros lugares de la provincia. Aquellos que creen que pueden anotarse atrás de un servicio público, atrás de un pequeño velorio con pistas de liderazgo, están equivocados. Los liderazgos se construyen alrededor de muchísima gente que piensa de la misma manera y no de dos o tres dirigentes que quieren salvarse. Esa es la diferencia entre un estilo de hacer política y otra forma de robar de la política. Hay algunos que aprovechan la política para entregarle comida basura a los chicos de este tamaño en toda la provincia y hay otros que son capaces de mantener nueve centros comunitarios dándole lo que el niño necesita para poder crecer. Hay algunos que perdieron 50 días de clase y no estaban atentos a que el docente, la docente, también es mamá y papá, también tiene que vestir a su hijo para mandarlo a clase, también tiene que atender la enfermedad de los chicos, vestirlos, y esas necesidades de pagar el alquiler, vestirlo, mandarlo a clase tienen que ser contempladas por cada gobierno, por el que esté, no interesa el signo. Estamos tan, pero tan mal, y discúlpenme que aprovecho una inauguración para hablar de cosas que quizás no tienen que ver con el bituminoso ni con el cordón cuneta, pero es la oportunidad para decirle a la gente que nos escucha que hoy seguramente en el almuerzo va a comentar que hay una gran diferencia entre hacer cosas con responsabilidad y hacerlas irresponsablemente. Las cosas que se hacen irresponsablemente a la vuelta de la esquina se pagan, las que se hacen con responsabilidad pueden ser criticadas después de mucho tiempo, cuando otro logra superarla. Lo que estamos haciendo nosotros en Roca es poner en marcha un proyecto que quizás dentro de muchos años, cuando otro lo pueda superar, lo podrá criticar con todo el derecho, porque seguramente hay cosas que están mal, pero también es cierto que hemos hecho mucho empeño y hemos puesto mucho empeño para tratar de mejorar. Por eso quiero agradecer a la empresa que con mucho esfuerzo no solamente terminó esta obra, sino que ustedes mismos acá cerquita pueden apreciar que en el barrio Aeroclub estamos trabajando en la calle Las Heras, también en la calle 3 de Febrero, tal cual lo prometimos el día que inauguramos el puente de la calle Rosario de Santa Fe. Creo que la apertura del puente de la calle Rosario de Santa Fe, el asfalto de la calle Almirante Brown, no solamente favoreció a este barrio primero de septiembre, barrio hermoso de la ciudad de General Roca, donde tantas veces me corrieron a cascotazos después de jugar un partido de fútbol y ganarle al barrio Las Flores. De eso no me olvido. Y a pesar de eso los quiero mucho. Les deseo felicidad que estas calles sean bien utilizadas, que sean calidad de vida para cada uno de ustedes, que la iluminación y el asfalto traigan mayor seguridad y por supuesto que estos niños que hoy vienen a la jardín de infantes puedan bajarse del auto, ingresar a clase con los zapatos tan lindos y tan limpitos como los tienen hoy. Y ahora como se han portado tremendamente bien, el payaso se va a encargar de atender a los pibes y nosotros les decimos a todos muchísima suerte, mucha felicidad y disfruten de la obra que nuevamente podemos inaugurar. No se van a ir con las manos vacías los chicos. Los de jardín y los que están cerca también, porque realmente creo que habrá para todos, supongo, espero que haya para todos. www.cortedirectopatagonia.blogspot.com www.cortedirectopatagonia.blogspot.com